Música que onda amigos, bueno el día de hoy vamos a abrir esta figura de la princesa leia o la reina amidala, princesa leia, este la reina amidala que es cuando episodio 1 de cuando llegan a atacar a nabu y van a, mejor dicho que es cuando van a liberar a nabu esta figura dirán ustedes pues tan feas, no tienen chiste igual ni van a ver el review no se pero estas figuras hay como las ven de sin chiste la neta están chiles y tienen sus cositas ahí y no me refiero nomas a los accesorios que también están chiles este, pero la figura en si es una figura que la pueden usar como la reina amidala o la pueden usar como cualquier otra persona o, y si le cambian la cara pues mejor puede ser otra persona más sin menos rollo este, pero estas figuras están muy buenas para para los extras, para ponerlos en el fondo, igual puede ser otra, otra guerrera de nabu y puede estar junto al mismo tiempo con la reina amidala con otro traje este, a mi la neta es a mi son chiles y la figura salió en dos versiones, salió en esta versión en la que, en esto que son los movie heroes que la neta pues también dices tú para que sacan esta figura y también salió en la versión de episodio 1 en la versión anterior del 99 no sé qué, las figuras, de las primeras figuras que salieron nuevas de estas de la trilogía esta pero esta estaba más detallada y tiene más la otra estaba un poco más grotescona, más ancha esta figura ya está más delgadita y tiene más detalles y la neta pues está chililla, aquí ya vamos a la a la Natalie Portman esta figura trae una especie como de mochila que tira un gancho que es de asemejando a cuando vuelan o suben ahí que pasan de edificio a edificio o de piso a piso este, y pues la neta de todas las figuras que he abierto y que me han gustado y que igual algunas no quería pues esta no sé ni para qué lo guardo aparte ya se está marientando el blister pues ya también va para allá y esto pues no, no creo que me pese abrirla también son figuras que ya las tengo abiertas son figuras que también esta no, no creo que se puedan vender mucho o cambiar la gente no, no, no busca mucho esta figura la reina Midala con los trajes de la reina esas todavía si están un poquito más, más buscadas esta versión no creo que sea muy, muy buscada lo que sí es que es escasona porque ya, digo ya tiene muchos años que salió este, y si la buscaron fuera así cerrada abierta como que no pues la raza la quiere para tenerla así cerrada pero bueno, sin tanto churro a ver vamos a ver aquí que es dice aquí viene la el frame de la película de episodio 1 aquí viene más o menos como funciona la la mochilita que trae y aquí vemos la figura y aquí lo del juego es bla 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 dice otras figuras de Star Wars y esta pues es la Movi Heroes número 17 de 2012 debe ser esto hasta acá esto si pues ya lo habíamos visto que estos eran de 2012 está bien raro la letra pues ahora la freada pero si son de por ahí de 2012 bla 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 está bien raro este tipo de letra parece ruso pero pero bueno bueno si son por ahí de 2012 vamos a meterle el cuchillo entonces para sacarla para que le hacemos tanto tanto al loco lo que se me olvidó fue tomarle foto voy a estar ahora tomándoles foto a las figuras cuando las abra para que se vean ay se le cayó el dado ay no más para llevar el inventario oh que la pues ya no se va a querer parar este bueno se lo vamos a poner aquí una foto para el recuerdo ahí va y para el insta dice el otro no te voy a esperar a que agarre bien el celular porque ahí está bueno como vieron ya es todo lo que trae la figura la mochilita el dado la base el acetato esta pistola por ejemplo que trae la reina esta esta fregona es diferente a todas las demás vamos a sacarle la mochilita ahí está lo malo lo malo lo malo es por ejemplo estas estas mochilas están chilillas pero pues no 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 se puede no se puede guardar el hilo pues o lo tienes hacia arriba o lo tienes hacia abajo o lo haces bola es lo malo es lo raro de esta onda o le rompes el hilo y lo dejas nomás como mochila y guardas el el gancho ahí a ver que a ver vamos a sacar esto ahí vamos a sacar la figura de una vez ok se le quedó la pistola aquí a ver vamos a poner aquí para que vean la figura perdón para que vean el arma ahí no se puede no se si se alcanza a ver ahí pero bueno es un blaster de nabu y esta muy diferente a todos los demás blasters esta muy padre digo ya con el puro blaster ya tienen algo diferente pero bueno y aquí y la figura pues no es super mega realista así que digamos la cara pero pues estaba padre el traje si está chilillo a ver aquí tiene unas ligas todavía tienen las ligas ahí pegadas ahí está el trajecillo si está chilo y es lo que les digo que le pueden quitar esta cara y supongamos tengo todas acá a ver aquí tengo algunas cositas vamos a ver que agarramos aquí vamos a ver que agarramos aquí por ejemplo aquí tengo aquí tengo aquí tengo el rollo es que tiene que ser otra chica pues otra chica pero vamos a ver probar con esta que tengo aquí supongo vamos a poner que le quisiéramos cambiar esta no pues esta no le quede esta está está muy cuelluda cuelluda pero así nomás por decir rápido si le ponemos pusiéramos otra cara por ejemplo a este bato luego busco alguna otra morra y hacemos ya otro otro personajillo y nomás por ponerlo que aunque no creo que se den cuenta mucho de que esta sea la princesa si la paran por ahí de extra en un escenario de Nabu si parece o se pasaría como otra de las ayudantes de ella que es lo que voy a hacer y creo que tengo como dos o tres de este ya con tres iguales o uniformadas pues ya se ven más como si fueran soldados vamos a echar esta para acá para atrás de hecho aquí tengo a este vato el Durgen Durgen no me acuerdo si hice ya una reseña de esta figura está muy padre la neta chequenle las bototas nomás yo tengo la moto también de esta de hecho aquí tiene este un jetpack a ver si le queda este nomás para nomás para hacer el boroto pues si le queda fíjense ahí vamos a ponerle esta pinche mochila les digo esta mochila está cura para tenerla así nomás como si fueran de hecho en otra figura de hecho en los clones se puede poner si está como para que fuera algún artefacto ahí chilo pero yo creo que si quitándole este hilo por ejemplo muchos de los troopers bueno aquí tengo este de Boba Fett ahí está así le queda les pones esta mochilita y es como si fuera otro accesorio ahí de batalla la neta queda chilo se ve bien así que esto va también para bueno toda la figura esta va para las las reservas de soldados y de todo eso que se cayó esto así que pues bueno aquí la vamos a dejar con esta figura este ya les dije disculpen mis manos mugrosas pero me la paso lijando madera y pintura saludos